La República Democrática del Congo recibió el jueves el primer lote de vacunas contra la EMPOX. El país epicentro de esta epidemia tiene previsto recibir esta semana un total de 200.000 dosis, fabricadas por un laboratorio danés y donadas por la Unión Europea. Hemos estado esperando estas vacunas, pero son caras y no nos las podemos permitir como país. Por eso necesitamos a nuestros socios y estamos muy agradecidos a la Unión Europea por hacernos llegar a este primer lote que procede de los contribuyentes europeos, que procede de las reservas europeas, pero que significa que ya tenemos la capacidad de contener este virus. Así que mi reacción inicial es de alegría y satisfacción por la cooperación que mantenemos con la Unión Europea. El director de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias informó que, según el gobierno congoleño, la campaña de vacunación debería comenzar a finales de mes. Esta vacuna, la única aprobada hasta ahora en Europa y Estados Unidos, está destinada únicamente a adultos. Actualmente se están realizando ensayos para un posible uso en niños mayores de 12 años. Según África CDC, más del 60% de los casos de la enfermedad afectan a niños y cuatro de cada cinco muertes se registraron entre menores. Otra vacuna contra la EMPOX está autorizada en Japón, que también prometió una cantidad importante de dosis para el país africano.